Y quisiera decir al señor López Obrador que se deje de atacar a España porque usted se llama López Obrador Usted es hijo de esos conquistadores Amigo, y aparte es que de verdad criticó a AMLO, amigo, este bruto hermano Amigos, yo me tomo un par de días de descanso, de vacaciones Y volvemos con toda la fuerza, con diversión y con todos los vidas cabrales Amigos, el día de hoy vamos a reaccionar a un español hermanos que de verdad que no sabe dónde está parado En el cual menosprecia y critica la cultura mexicana Y un mexicano, Antonio, le responde Como siempre amigos, el link estará en la descripción de este video Si pueden obviamente suscribirse y dejar like de corazón me ayuda un montón Y vamos a reaccionar y a opinar Link en la descripción como siempre, vamos allá Antonio Lee, vlogs, como siempre amigos lo he dicho, link en la descripción Estaría bueno una intro así para mis videos hermanos, ¿sí o no? Si, si no que estaría buena, estaría buena En México van a quitar esta estatua de Cristóbal Colón Para colocar en el mismo sitio la estatua de una indígena Parece una auténtica burrada porque están negando el pasado hispánico, el pasado español de México Lo que sí me extraña es que quieran meter una estatua de una indígena ¿Qué van a meter? Una indígena méxica Yo no entiendo como hay gente que de verdad habla tanta barbaridad en este mundo hermanos O sea, de verdad, amigo, es que uno de verdad escucha hablar gente Y uno dice, no, esto está de broma hermanos O sea, no, es imposible que piense así hermanos Pero luego te das cuenta que amigos que piensan así Que de verdad la gente cree que piensan así de la realidad Porque de ser así tendrían que decir que esas tribus méxicas eran unas tribus muy machistas Porque mataban a mujeres y a niños para satisfacer a sus dioses Una vez más Un español demuestra su desprecio hacia nosotros los mexicanos Critica la cultura mexicana y dice Que es una burrada el quitar la estatua de Cristóbal Colón Y en su lugar poner la estatua de una indígena mexica en la Ciudad de México Amigos, igual antes de seguir amigos A ver, no es por generalizar igual siempre Pero casi la mayoría de españoles suelen criticar mucho a Latinoamérica en especial Sea Argentina, sea Chile, sea México Como que tienen como esa forma de ser como superiores Como que tienen esa mentalidad hermanos El Instituto Nacional de Antropología e Historia Lanzó un comunicado que la figura del navegante y explorador italiano Cristóbal Colón A quien se le atribuye el descubrimiento de América Con el patrocinio de la corona española No volverá a ser colocada en ninguna de las glorietas de la capital mexicana Y en su lugar va a estar la estatua de una mujer indígena Un tiempo comentó que le parece una burrada Porque nosotros los mexicanos estamos negando el pasado hispano y el pasado español Mi nombre es Antonio y quiero darle la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Blocks Y a mi canal de Antonio Lee MX El tema que vamos a abordar el día de hoy es ¿Cómo el español menosprecia y critica la cultura mexicana? En México van a quitar esta estatua de Cristóbal Colón Para colocar en el mismo sitio la estatua de una indígena A mi me parece una auténtica burrada porque están negando el pasado hispánico El pasado español de México Aproximadamente hace un mes ya habíamos tocado el tema de un español Que ofendió a México y se burló de su economía Ahora resulta que nos encontramos con un español que menosprecia a México Y se burla de su cultura Es muy importante aclarar El problema es con estos dos españoles Que ofenden y menosprecian a México Por supuesto que no estamos hablando en general de los dos españoles Interesante agradecimiento como dijimos hermanos Sino que suele que la gente Bueno la mayoría o igual un par de españoles Suele que llegar mucho a México realmente Y a Latinoamérica como dijimos hermanos Desean verles un cordial saludo y un fuerte abrazo desde la Ciudad de México Ahora vamos a responderle a este español Mejor conocido como Don Burro España y México tienen tres momentos históricos susceptibles De haber sido utilizados como parte de sus respectivos relatos de nación Y son la conquista La época virreinal Y la independencia Sin embargo parece ser que solo fue para México Y eso no quiere decir que olvidemos nuestro pasado Tan sencillo que es Los mexicanos no vivimos de pasado Y por supuesto que recordamos la historia Entre México y España Y lamentablemente lo que nos divide La memoria sobre la conquista No es en México un problema con España Sino con su propio pasado Y con su definición nacional en el lado español Por su parte El pasado colonial se mueve entre la ignorancia y el orgullo Como es español Don Burro Por los tiempos en que era una potencia imperial Lo que parece español Mejor conocido como Don Burro Le parece una burrada El que quite la estatua de Cristóbal Colón Pensando que era español Siento mucho decirle Que Cristóbal Colón era italiano Amigo, interesante Amigo, yo de verdad Este video voy a estar más cayendo Porque de verdad Yo sobre el tema de España con México Yo de verdad que sé muy poquito O sea, sé de mi país Que el tema que hubo de España con Chile Pero sobre el pasado de México con México O sea, de España con México No sé prácticamente nada Solamente sé Que Chile mandó tropas cuando fue muy tarde Un año después Pero no sé nada más que eso Pues hoy voy a estar Vente al video Y será reemplazado por una cabeza olmeca Inspirada en una mujer indígena De nombre Tlali Que significa tierra En lengua náhuatl En Ciudad de México En Paseo de la Reforma Pero bueno, eso Con ese gobierno de López Obrador Tampoco me extraña tanto Lo que sí me extraña Amigo, hasta criticó a AMLO Este hijo de puta Perdón Pero es que Que quieran meter Una estatua de una indígena ¿Qué van a meter? Una indígena méxica De los que hacían sacrificios humanos En América Antes de que vinieran los españoles Don Burro comentó Que le enseña que vayan a poner A un indígena mexica De las que hacían sacrificios En América Antes de que llegaran los españoles Voy a responderle a Don Burro Los mexicas es el término Que se utiliza para referirse A los habitantes de Tenochtitlan Una ciudad construida En el siglo XIV En el lago de Texcoco Actualmente mejor conocida Como Ciudad de México La historia de la Ciudad de México Se escribe y se construye Sobre las ruinas de Tenochtitlan La Venecia del Nuevo Mundo Es increíble que Cada día uno aprende cosas nuevas Y yo esto de verdad Que no sabía nada Si de verdad Antonio Gracias por Por el video Que como de Huarna Cortés hace cinco siglos Debemos recordarle A Don Burro Que son épocas Completamente diferentes Demasiado Ahora las siguientes imágenes Te voy a presentar De lo que era La gran Tenochtitlan A la gran Ciudad de México A ver Gente ¿No le da a usted curiosidad Como hubiera sido vivir En esos tiempos hermano? No me extrae como Esa curiosidad Uy A mi por lo menos me trae Como esa curiosidad De De como habrá sido Todo vivir En esos tiempos hermano De verdad O estar un día ahí Para ver como fue todo esto De hecho Siento que a mi Me gustará ver el pasado A ver el futuro A ustedes no sé Pero A lo menos a mi Que barbaridad amigo Que barbaridad Que locura amigo Amigos Que video más Hasta viendo un video De verdad Muy completo amigos Muy completo A ver que me encanta Uno poco a poco Va aprendiendo Y sigue aprendiendo Amigos Cuatro veces con el canal Casi Y sigue Aprendiendo cosas nuevas hermano Sigue aprendiendo cosas nuevas Increíble Hoy en día Hoy en día También amigo Ciudad de México Lo he dicho Creo que es uno De los estados más Grandes del mundo Y el más grande De Latinoamérica Si es que no me equivoco O el segundo por ahí Y Lo he dicho Con una infraestructura amigo De otro puto nivel amigo O sea México igual Igual O sea Yendo igual Para hacia otros lados México lo he dicho Tiene una infraestructura Increíble Y también Tiene como Unas infraestructuras Del pasado Que son brutales Brutales Y lo he hecho Aparte Igual que Monterrey Entre Ciencias Pero de haber entrado En Ciudad de México Tiene una infraestructura Que para mi Es de otro Fucking nivel hermanos De otro nivel De hecho creo que también Ya tiene el rascacilio Más grande De Latinoamérica Pasando Chile Hace un par de años Y ahora va por otro más Si es que no me equivoco Si es que no me equivoco Pero lo he dicho Lo de Ciudad de México Es Una barbaridad amigo Es una barbaridad Y que No sé A mi igual Siento que me gustaría Ir en Ciudad de México O Monterrey Monterrey igual Me gustaría ver las montañas Tipo soy fan De las montañas Pero igual Estar en Ciudad de México Sería hermoso Pero Amigo Increíble Increíble Amigo Lo he dicho De hecho Quiero que mi mamá De verdad Reacciona a Ciudad de México Que vea esta ciudad Hoy en día Porque Yo por lo menos Estoy encantado Con Ciudad de México Me encuentro Un estado y una ciudad Hermosa Hermosa Y aparte Y aparte que ha estado Diferente allá Por México Que ha estado Muy diferente Y de noche Amigo también Es que amigo Hay ciudades Que uno ve De día Y de noche O sea De día Algunas ciudades Son feas Y de noche Son hermosas Allá amigo De verdad por México De día es hermoso De noche es hermoso Amigo O sea de verdad que Y hay otros países Que por la noche Es hermoso Y por el día Es como Todo no sé Raro o feo O sea Para no decir Pero En México no hermano En México lo he dicho Sea día y noche Es precioso amigo Es precioso Es hermoso Me encanta a mi Increíble amigo Ciudad de México Otro fucking Nivel Otro fucking nivel amigo A ver Cambiós en la gran ciudad De México ¿Por qué no cambiar La estatua Del italiano Que estuvo al Colón? Y se lo repito Para que entienda Que no fue español Italiano Sin embargo La figura De una mujer indígena De nombre Tlali Nos representa A todos los mexicanos Ahora vamos a escuchar A Don Burro Lo que nos dice Sobre las tribus mexicas Dale Burro Dígalo Porque de ser así Tendrían que decir Que esas tribus mexicas Eran unas tribus Muy machistas Porque mataban a mujeres Y a niños Para satisfacer A sus dioses Y quisiera decir Al señor López Obrador Que se deje De atacar a España Porque usted se llama López Obrador Usted es hijo De esos conquistadores Amigo Y aparte Que de verdad Criticó Amlo Amigo Este bruto Hermano Aparte Amigo A mi Amlo No me lo tocas A mi Amlo No me lo tocas Hermano No me lo tocas Hijo de puta No me lo tocas Nosotros Muchos de nosotros Nos quedamos En la península Don Burro Dice Que las tribus mexicas Eran muy machistas Debemos recordarle Una vez más A Don Burro Por si no entendió Que eran épocas Completamente diferentes Don Burro Da una información errónea Sobre algunos acontecimientos Como decir Que las tribus mexicas Mataban mujeres Y niños Para satisfacer A sus dioses Le explico Este señor Don Burro En la época Prispánica En la sociedad mexica El sacrificio humano En realidad Era un ritual de vida Y no un ritual de muerte Una vez más Nos encontramos Con la triste realidad De un mundo dividido Donde nos encontramos Personas que se sienten Superiores Unas a otras Y lamentablemente Por una simple situación De cambiar Una estatua por otra Mucha gente llega A demostrar su odio Desprezo hacia nosotros En particular Estoy hablando De el español Y no de todos los españoles En general A su otra Creo que Suele pasar mucho Con México Eso hermano Igual que México Tiene algún premio O algún mérito hermano Si al tiro Como que van A otros países A desestimizar Perdón Como se dice Esa mierda amigo Bueno Ustedes Se entienden Como ese logro De México Hermano No sé Como que tiene Esa manía De otros países Como que No sé México gana algo O algo increíble Dicen No sé Si me explico Pero muchos países Suelen hacer eso hermano Quiero enviarles Un cordial saludo Y al mismo tiempo esperando Que se encuentren Excelentemente bien Amigo Este fue el video De Antonio hermanos Que de verdad Me encantó Porque lo he dicho Aprendí cosas nuevas hermanos Y me encanta aprender Cosas nuevas hermanos De verdad que Me encanta aprender Cultura mexicana En el pasado de México hermanos Y había un montón de cosas Que por lo menos Yo no sabía Y quedé De verdad que Encantado con este hermano Amigo Lo he dicho Va a estar en el link En la descripción Que va a también saber Sus opiniones Pero como dije anteriormente Suele pasar eso Siempre que México Hace algo O logra algún premio Viene otro país A tirarlo para abajo Siempre va a pasar No sé Siempre pasa lo mismo Siento que es Esa envidia Hacia México Mucha envidia Hacia México hermanos Pero lo he dicho Que voy a saber realmente Sus opiniones De la descripción Y nos vemos mañana Con otro video hermanos Descansa gente Chau chau